Habitantes de la comunidad indígena de Pichátaro, en el municipio de Tingambato, bloquearon los accesos carreteros a esta localidad para impedir que pobladores acudan a emitir su voto a lugares cercanos, violentando con eso sus usos y costumbres. Con troncos, ramas y piedras, los comuneros bloquearon la carretera desde las 7 de la mañana y aseguran que se retirarán hasta las 19 horas, por lo que quienes han decidido acudir a las urnas a ejercer su voto lo han hecho caminando largos trayectos para llegar a la cabecera de Tingambato o municipios aledaños. Cabe destacar que en días pasados, habitantes de la comunidad indígena de Pichátaro dijeron que no permitirían la instalación de casillas en su comunidad y se pronunciaron por la conformación de un consejo a través de usos y costumbres como en el municipio de Cherán. Con información de Amanda Bautista, informa Cuasar TV.